Hola a todos Bienvenidos un día más al canal Yo soy Marta, yo soy Cristina Y como veis por el título, hoy os traemos Un room tour despacho Bueno, despacho Si se puede decir despacho, porque eso era Un cuadro de habitación, un trastero Y... Pero estamos muy contentas con el resultado Si, el resultado es de 10 No vamos a decir nada más Así que disfrutad con el vídeo, que empezamos A la mañana siguiente Empezamos ¿Preparada? Si Vamos a ello Ya hemos salido del Ikea y del Héroe Merlín Y ahora vamos a ir a las cenas de decoración que nos gustan mucho Para acabar las cuatro cositas que nos faltan Acabamos de llegar a casa y mirad Todo lo que hemos comprado Como está todo Pero bueno, ahora toca colocar Bueno, vamos a ello No os asustéis mucho La habitación como veis es pequeñita Pero está muy bien Al fondo nos encontramos este escritorio Que lo teníamos en el antiguo piso Que bueno, tenemos el ordenador Y las cositas de editar y demás Y las que teníamos en el escritorio anterior Pero está hecho un desastre Aquí tenemos un foco Las maletas Aquí una televisión Aquí un armario que no lo pienso abrir Porque si no se caería todo Este mueble que es de Ikea Que bueno, lo teníamos en la cocina Pero como hemos hecho varios cambios Pues lo trajimos aquí Y bueno, ya veis que está Todo también en modo trastero Cositas de decoración Espejitos Y bueno, lo que yo uso para ASMR Aquí tenemos los palos de fregar y demás Una sí-sí Aquí el croma Que hemos comprado para también Para las fotos y los vídeos de ASMR Aquí tengo las telas Y ya está Ya estaría todo Así está La habitación desastre Como yo la llamo Y aquí es la puerta Dos mil años más tarde ¿Queréis ver el cambio? ¡Sí! ¡Qué ganas! ¡Adelante! ¡Guau! Bueno, como veis Os vamos a explicar un poquito Lo que hemos hecho Y nada más entrar Os acordáis que había El armario que estaba aquí puesto Pues lo hemos quitado Y bueno, aquí tenemos Los trípodes El croma Y bueno, y el foco Y creemos que queda como recogidito Y luego Hemos quitado todo Y hemos usado Vamos, la habitación Para solo despacho O sea, mirad Que pedazo de escritorio Que tenemos Nos encanta Hemos puesto dos caballetes A cada lado Y en medio La típica cómoda O sea, cómoda Cajonera de Ikea Sí Bueno, os voy a explicar Mi rinconcito Bueno, aquí tengo mi móvil Mi agenda de Mr. Wonderful Esta vela de crack Que huele súper bien Me encanta Mi micro de ASMR Que por fin puedo decir Que tengo un canal de ASMR Que por cierto Lo vamos a dejar por aquí Este espejo Que me encanta Estilo árabe Bueno, me gusta muchísimo Este cuadro Que también fue Amor a primera vista Y luego por aquí Tengo algunas de las agendas Y libretas que más uso Y en especial Está esta Que es nuestro primer diario Que lo que hacíamos Uy Que lo que hacíamos Era a partir del primer mes Cada mes se llevaba Una o una de las dos El diario Y escribía lo que sentía Y demás Sí Luego tenemos Esta cajonera Que también es de IKEA Y la he decorado Con esta velita De cactus de crack Este ambientador De ovicio Y estas Pincitas De la tienda casa Bueno, ahora os explicaré Mi parte del escritorio Aquí es como un baúl De los recuerdos Hemos querido hacer Un poco Pues un poco Nuestra historia Esta fue una de las primeras fotos Que tenemos juntas Esto fue Un viaje El primer viaje A Madrid Que hicimos Que esto fue ¿Qué hora pone? Las dos y media Ahí Después de comer Me pidió Y ya Compromiso Le devolví el anillo Sí Aquí tengo Las dos primeras entradas De Fangoria De nuestro primer concierto Sí Nuestro primer fin de año Juntas La primera vez Que fuimos al Pride Las dos Sí Aquí una carta Muy bonita Que me hizo Y tengo especial cariño Aquí una de las primeras citas Que tenemos muy buen recuerdo De ella Juaniti Y una de las notitas Sí Súper bonito Lo queremos colgar Por eso Pero la de las notitas Esto tiene que ir colgado Pero es que ha sido Una reforma express Y no ha dado tiempo Sí ¿Aquí qué has puesto? Aquí he puesto Esto que es de casa Sí Y aquí Bueno Tengo pensado poner Clips y demás Cositas de escritorio Aquí encima Y luego Una plantita Una plantita Es muy bonito El jarrón Sí Como si fuera Efecto papel Sí La misma silla Sí Y el ordenador Porque la que edita Soy yo Ah sí Me toca a mí El ordenador Y nada Y de momento Tenemos esto aquí Que bueno Creo que será más provisional Que otra cosa Esto va encajado En una de las cajoneras De Ikea De esta de los cuadraditos Sí Va encajado allí Pero para colocar Las libretas y demás Nos ha gustado bastante Y de momento Estará aquí Sí Estos cuadros Que son provisional Porque no sé Dónde los vamos a meter La pared de aquí Como veis Es bastante grande Pues lo que voy a poner Es este cuadro Que es súper especial Para mí Me lo regaló Mi hermana Para Reyes Y es mi familia Con mi padre También sale Juanito Bueno Hasta aquel vídeo de hoy Espero que os haya gustado Mucho Ver el cambio de habitación Nosotros estamos Súper contentas Queremos que nos dejéis En los comentarios Qué zonitas Ya que os ha gustado más O qué cambiaríais Y regalarnos Un súper like Para saber Que realmente Os ha gustado Nuestro trabajo Y si eres nuevo Con el canal No olvides de suscribirte Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós No olvides de suscribirte